Hola 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 Mi nombre es Boob Y te doy la bienvenida nuevamente a nuestro pequeño espacio de relajación El día de hoy nos encontramos con un juego un tanto distinto este juego se llama Rocket League y bueno, básicamente es soccer o fútbol dependiendo de como lo conozcan en su país pero con carros ok eso es diferente pero a la vez, la verdad es que no es bastante similar a pesar de los carros todavía juegas en equipo tienes que tener posiciones hacer una rotación dependiendo de la situación cosas así este juego ya tiene un rato que salió y cabe mencionar bueno que tiene momentos de repente bastante competitivos e incluso para algo casual es un juego que tiene un montón de jugadores muy muy diría yo que exagerados competitivamente pero bueno así lo vas con amigos y si lo vas a tu ritmo yo puedo decir que es bastante entretenido ahorita bueno, estoy jugándolo y aprovechando el modo de entrenamiento porque tengo un amigo que espero que no esté viendo el video porque la verdad que que pena que pena pero bueno, tengo un amigo que es así como mas allá de champion o una cosa así pero bueno como les comento tengo un amigo que es mas allá de champion la verdad que ni me sé los nombres de los rangos ya hay diablos diablos y bueno por su culpa me ponen con jugadores super super pro incluyéndolo y pues no se vale tengo que entrenar tengo que dedicarle un tiempo extra a esta cosa para tratar de ir a su ritmo pero bueno vamos a ver banco, banco, banco a ver llevo un montón de horas de juego un montón de horas de juego pero el 99% de las horas que llevo registradas las jugué en teclado en teclado o sea una barbaridad ahorita ya por fin cambia control porque bueno este juego es bastante mas fácil si estoy usando un mando creo yo espero ay bueno a pesar de eso de todas las horas así de que parecería mas fácil sigue siendo bastante complicadillo bastante complicadillo bastante complicadillo pero bueno vamos a entrenar un poquito vamos a tratar de relajarnos este modo de juego y bueno los mapas que luego meten los jugadores si son relajantes nuevamente yo les recomiendo si lo llevan a jugar es que se lo tomen a su ritmo y que van bastante de casual pero pero creo que a este modo bueno a esta dificultad le he logrado alcanzar un 80% una cosa con el estilo en realidad sería bueno eh está entrenando un montón un montón un montón si que buena salvada bastante bien eh muy buena salvada diría yo 60 bueno Ok, espero que les haya gustado Que les haya relajado este breve video Nos vemos hasta la próxima Que descanses